En Mercado Libre, si uno escribe en el buscador las palabras Certificado Médico Laboral o Constancia Médica Laboral, se pueden encontrar unos 5 avisos que ofrecen licencias por la cantidad de días que uno desee, firmada por un médico con un número de matrícula y en papel con membrete de alguna clínica u hospital privado. Los precios ofertados varían de 45 a 100 pesos, aunque, según pudo constatar Telam, sirven como anzuelo, ya que por una constancia de lumbalgia para faltar una semana al trabajo, se piden 430 pesos. Una de las publicaciones oferta constancias originales con matrículas comprobables en tu domicilio, opcional, especialidades cardio, clínico, dermato, psiquiatría, gineco, consulta, te puede ser útil. Telam inició el camino para acceder a un certificado de licencia médica por 7 días y luego de contactar vía mail al vendedor, recibió como respuesta, Hola, ¿cómo estás? Gracias por contactarnos. Somos un grupo de profesionales que trabajamos en distintas instituciones sanatoriales y hospitales, en las cuales se encuentran el Hospital de San Miguel, el Bocalandro de Loma Hermosa, Climédica de Capital Federal, Sanatorio Trinidad de San Isidro, Materdei de Capital, Corporación Médica de San Martín, Clínica Nuestra Señora de Pilar de Ciudadela, OSECAC de San Isidro, Principal Plan de Capital, Sanatorio Estois de Zona Sur, esto lo detalló el vendedor en su contestación. Tu certificado queda asentado en el lugar de donde se te emitió. También trabajamos en la parte de medicina laboral y por eso dejamos asentados los certificados. Por si acaso llaman del lugar de tu trabajo, será constancia de tu atención. Trabajamos con absoluta reserva, puntualizó el vendedor, y aclaró que el valor por una semana con envío a domicilio sería de 430 pesos. Al cabo de 24 horas, Telam consiguió un certificado, donde se deja constancia, que el paciente ha sido atendido en la fecha, presentando un cuadro de lumbalgia. Se indicó tratamiento y reposo por 7 días. Luego se intentó por segunda vez y se contactó directamente a un vendedor que se presenta en Mercado Libre para pedirle un certificado por 72 horas. Esta constancia se consiguió en apenas 3 horas y con un diagnóstico de gastrointercolitis y la sugerencia de adoptar medidas generales de hidratación y reposo por 72 horas.